Hola estudiantes de trompeta, vamos a practicar los ejercicios 42 y 43 de nuestro libro Essentials Elements 1, esta es la página 10 y vamos a usar nuestro metrónomo en 80, nuestro ejercicio 42 es Skip to my Lou, marcamos un compás para prepararnos y uno para respirar, un, un, dos. Ahora nuestro ejercicio número 43, Long Long Ago. Un compás de cuatro para prepararnos y otro para respirar, un, un, dos, tres. Un compás de cuatro para prepararnos y otro para respirar, un, dos, tres. Un compás de cuatro para respirar, un, dos, tres. Un compás de cuatro para respirar, un, dos, tres.